Hola mis hermosas, miren aquí estoy de nuevo. Les estoy trayendo un video que ya tengo tiempo prometiéndoles amigas y ya les he dicho que lo prometido es deuda. Aquí está tarde pero seguro y hoy les voy a enseñar cómo es que agarro las palabras que ocupo para cuando estoy haciendo mis listings en ebay. En veces aunque uno sepa ciertos estilos de vestidos, amigas ya saben, amigas, amigos, ya saben que en veces uno tiene la cabeza llena de tanta información o hay días que de a tiro no se acuerda uno de las cosas y esto a mí siempre me ha ayudado y me van a decir wow, o sea cuando miren van a decir qué fácil es esto, por qué yo no pensé en hacer esto. La verdad que van a decir wow, por qué esperé que esta mujer tanto tiempo para que hiciera este video si esto es súper fácil, la verdad que lo es. Miren, yo les digo que cuando tengan una pregunta antes de preguntar no hay cómo ayudarse uno mismo, ¿verdad? Como yo, déjenme les digo que Google siempre va a ser tu mejor amigo. O sea tú sabes que a Google le puedes preguntar cualquier cosita y Google es tu mejor amigo. Pero este, este, en veces no siempre todo se encuentra en Google, pero yo encontré una página que se me hace muy fácil guardar toda esta información que ocupo para cuando estoy haciendo mis títulos en ebay o ya sea en Poshmark. Y es súper fácil. Y lo mejor de todo, amigas, es que igual que Google, pues es completamente gratis, ¿verdad? So, les voy a enseñar eso y luego al último les voy a enseñar otras cositas que a mí me gusta usar y que a ustedes les va a ayudar mucho al tiempo de cuando quieran vender algo en línea. So, lo primero que vamos a hacer, amigas, miren lo simple que es. Nos vamos a ir a Pinterest. La mayoría, yo creo que ya conocen Pinterest, es esta paginita que tiene esto aquí. Y miren, les voy a poner aquí para que miren cómo es que se escribe, ¿ok? Así se escribe, Pinterest. Y lo que vamos a hacer es, lo que yo siempre hago, o lo que hacía, más bien lo que hacía al principio, es que aquí ya todo esto me sale, porque como pueden ver, yo siempre, eso es lo que estoy buscando en mi página de Pinterest. Pero como ustedes, cuando abren su Pinterest y ustedes nunca han buscado esta información, pues no les va a salir esto aquí, ¿verdad? So, lo que vamos a hacer, yo le pongo dress, le vamos a poner styles. Y si estoy escribiendo un poco despacio, pues ay, disculpen, porque con una mano estoy agarrando el teléfono, con la otra estoy haciendo el typing. So, lo que va a pasar es que miren, aquí te va a salir uno que dice dress styles, que por cierto, este yo lo tengo ya guardado. Y amigas, lo que pueden hacer es, ok, so, este es uno de mis favoritos, porque miren, aquí te dice cómo se mira un A-line dress, cómo se mira un apron dress, un asymmetrical, bow down, y so on y so on, ¿verdad? Mucho de todo. Y si le das un poquito para abajo, te salen más. Y miren, de diferentes cosas. Aquí hay para diferentes tipos de brasieles, si tú eres una persona que vende brasieles, que por lo cierto, muy buen dinero en los brasieles, y hasta en los brasieles usados, amigas. Yo vendí unos brasieles usados. Eran cinco brasieles, los agarré en la segunda del montón, y los vendí por 70 dólares en Mercari. Pero miren, aquí están los diferentes brasieles, aquí están los diferentes necklines, los diferentes tipos de cuellos que puedes encontrar. Diferentes pantalones, los zapatos, si tú vendes zapatos, o sea, hay un puño de cosas. Y lo bueno es que si tú le haces click aquí, ¿qué pasa? Te lleva a la página, si le das hacia abajo, mira, te sale más. Si tú vendes zapatos de hombres y todo eso. O sea, este es una buenísima cosa para usar. La verdad, a mí me encanta, me ha ayudado bastante. Se las recomiendo, amigas. No hay como esto, la verdad. Y lo que pueden hacer es ir aquí, donde dice Save. Si miran aquí. Le hacen click. Y aquí ya se me fue a mis Posh Picks, pero yo no lo quiero guardado ahí. Es que ya lo tengo guardado. A lo mejor, por eso se me está yendo ahí, ¿verdad? ¿Dónde tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Cómo se llama ese? Bueno, no me acuerdo cómo se llama el folder. La cosa es que ustedes aquí lo pueden guardar o pueden hacer un nuevo board. Como aquí tú le puedes poner, hay que llamarle esto eBay Keywords, ¿verdad? Hay que ponerle así, eBay Keywords. Y le vamos a poner aquí Create. So, esto automáticamente se me va a ir ya a ese folder de eBay Keywords. No más que ahorita por algo, no sé por qué mi internet está corriendo un poco despacio. Pero bueno, le vamos a poner ahí Save y hay que cerrar eso. Y por decir, entro aquí, oh, mira, me gusta este, déjame le hago Save. Y ya se me guardó a mis Posh Picks, pero yo no quiero que se guarde ahí. No sé por qué está haciendo eso. Pero igual tú le puedes poner donde quieres que se te guarde y luego le pones aquí abajito y le pones Save. Y eso es todo lo que haces, amigas. La verdad, está súper, 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 súper simple. A mí me encanta. Y luego lo que vamos a hacer, les voy a dejar el link de... Oh, ya sé por qué. Es que esto no lo tengo nada de organizado, amigas. La verdad que no está nada de organizado. Lo que voy a hacer es que les voy a dejar los links a mis folders que yo tengo aquí. Y ustedes lo que pueden hacer es meterse. Si ustedes no quieren hacer sus propios folders, lo que pueden hacer es guardar mi folder este y ya lo pueden tener ustedes para que no tengan que ir a guardar foto por foto, ¿verdad? Y miren, tengo como los diferentes estilos para los prints. Ahí está. Y amigas, me han dejado comentarios que mi inglés, que no les gusta cuando hablo inglés o que ciertas palabras no las digo bien en español. Yo lo sé. Créanme que yo lo sé. Pero yo no estoy aquí para enseñarles cómo pronunciar las cosas en español y estoy aquí dando clases de español y nada. Yo estoy aquí simplemente para compartir con ustedes cómo es que yo le hago para vender en eBay y para compartir con ustedes mis compras. La verdad que cuando me lo dejan saber en buen modo no me molesta, pero ya cuando me lo dejan saber como diciendo ¡Ay, qué tonta! Como no sabes pronunciar. La verdad sí me molesta porque yo no gano dinero por hacer esto. Yo lo hago por ayudarlos y créanme que yo sé que mi español no está al 100% perfecto, pero lo bueno es que trato. O sea, no... ¿Qué prefieren? Que me haga de esas que no sé hablar español. Pues no, ¿verdad? Como dicen, con el opalón en la frente y no sabes. No, amigas. Yo trato y pues yo sé que mi español no está al 100%, pero ni modos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Y miren, como les digo, este ya está y si le dan hacia abajo, allí pueden ver de más. Y si ustedes miran uno que les gusta, lo pueden agregar siempre a su board. La verdad, esto para mí me encanta. Y miren, aquí está como estos prints que les digo, que la verdad a mí me ha ayudado bastante porque en veces se me va la onda y ni me acuerdo. Como miren, aquí está el Gingham Print, aquí está el Houndstooth y pues otras marcas que yo no sabía como este de aquí, se llama Kaleidoscope, el de aquí, el Kaleidoscope y pues te ayuda porque ya sabes que las camisas, los vestidos vienen de diferentes prints y pues todo esto te va a ayudar mucho. Y pues como les digo, amigas, está súper fácil encontrar esta información. Cuando tengan alguna pregunta así de algo, ustedes saben que Google va a ser su mejor amigo. Google es el que les va a dar la respuesta de todo. Y cuando se trata de estas cosas de ropa, de estilo, pues pienso que la verdad no hay como Pinterest, ¿verdad? Miren, aquí está otra vez, se las voy a poner allí. Otra vez, Pinterest, ahí está, Pinterest. Y pues eso es lo que les quería enseñar, amigas. O sea, un video súper fácil de hacer, la única cosa es pues que no tenía tiempo. Otra cosa que voy a tomar la oportunidad de enseñarles para mis amigas que venden en línea es como las le hacemos para poner dos fotos en una, ¿verdad? Como yo pongo todos mis listings de mi computadora, no me gusta usar mi teléfono, la verdad se me hace como que tomo, toma uno más tiempo haciendo eso. Y a mí una de las cosas que me gusta para hacer un collage es la página de Photo Joiner. Y ese link se los voy a dejar en la descripción de abajo. Aquí pueden ver unas que yo ya hice, ¿verdad? Pero a ver, hay que irnos aquí a mis recientes y les voy a hacer una nomás para que... Pues nomás para que miren. Y más que nada me gusta hacer esto como para los vestidos, amigas. Porque... Y aquí le pongo que voy a hacer de dos y lo único que voy a hacer es hacer eso. Miren, lo volteas, te deja voltear las imágenes, te deja hacerle zoom. La verdad les recomiendo esto porque miren, ahí en una foto le puedes enseñar a tu cliente la parte de enfrente, la parte de atrás, le haces save. Y luego... A ver, les digo que mi computadora está súper despacio hoy en internet, la verdad. No sé por qué. Aquí le hacemos download. Y ya se bajó. Ahora lo que me gusta hacer es irme a esta otra paginita, amigas, que... La verdad, si ustedes son como yo, que a veces no te sale la foto perfecta por atrás, que quisieras que te saliera blanca y perfectita, y si no te sale así, pues miren, yo duré como dos años, amigas, no les miento, buscando una página buena para poder hacer esto, y por fin la encontré una que es completamente gratis. También les voy a dejar el link abajo en la descripción, y créanme que esta cosa, amigas, les va a ayudar mucho. Miren, ahí está la página arriba, se llama www.remove.bg Vamos a ver, ya está mi foto. Y lo que te enseña, Iren, así estaba, así te la deja, y lo que puedes hacer aquí, lo padre de esto, es que la puedes guardar así nomás, y se guarda sin background, y ya que la pongas en ebay, pues ya te sale blanco lo de atrás, o igual tú le puedes ir aquí y ponerle en blanco, o le puedes hasta cambiar el color, como por decir, ay se me está resbalando el teléfono de la mano, ay, a ver, como por decir aquí, si le quieres cambiar un color o algo, como a mí me gusta ponerle el fondo de atrás negro, cuando es algo blanco, porque hace que resalte más, pero cuando es algo así, pues se lo dejo blanco, ¿verdad? Pero igual tú le puedes poner cualquier color que tú pienses que va a hacer que se mire mejor tu producto, y ya cuando termines nomás le das aquí abajito, que dices, ¿dónde está el save? Nomás que ahí nos alcanza a ver, ¿dónde está el save? O igual amigas, por decir, si, si aquí no le borró parte de la pader, tú te vas aquí donde dice erase, y aquí tú se lo puedes borrar, o sea, o si tú no quieres que salga de esa parte, esto es nomás un ejemplo, obvio que yo sí quiero que salga eso, tú allí le haces erase, o si se le mochó una parte que tú no querías que se le mochara, lo único que haces, le das a restore, y se pone, como ves, por decir, si tú no querías que esto de aquí se borrara, pues tú te vas a restore y ya se pone, y así es, y lo único que haces, le haces save, y la guardas, ahí ya está, ya se bajó, y eso es todo, o sea, todo súper simple, la verdad que espero que esto les ayude, como a mí me ha ayudado, porque a mí me ha hecho las cosas súper fáciles, y déjenme en los comentarios saber, pues si les gustó, o sea, y qué es lo que piensan, les digo que es algo súper fácil, y yo lo tengo bajo close tiles, el nombre de mi folder, y como les digo, está súper fácil, te ayuda bien mucho, y la verdad, no hay como esto, amigas, bueno, pues que pasen muy, muy, pero muy bonito día, que disfruten con su familia, y ahorita estoy aprovechando que mi bebito está dormido, y ahorita me voy a ir de compras, amiga, porque este 4 de julio, que creen, me voy de camping, amigas, otra vez, así que ya saben, miren, si tienen tiempecito, síganme en Poshmark, si les gusta algo de mi closet, déjenme saber, yo sé que unas cosas las tengo súper caras, amigas, pero ustedes mándenme en oferta, si algo les gusta, porque lo, ustedes saben que, bueno, a lo mejor unas no saben, pero mi mamá bajó la aplicación, la sé ahí porque todo está bien caro, digo, mamá, todos ponen las cosas caras, porque lo que pasa es que en Poshmark te pueden mandar ofertas, o sea, por decir, si yo pongo esta en 30, alguien me puede mandar una oferta en 25, o en 20, y pues a lo mejor yo la puedo aceptar, ¿verdad? Como este vestido lo tengo ahorita en 15 dólares, igual este, si alguien me mandó una oferta, no sé, en unos 12 dólares, a lo mejor la acepto, mi clúster, todo tiene, todo acepta ofertas, amigas, nomás déjenme saber, y me pueden encontrar bajo, a ver, ahí está, Nueva Vida Fashion, bueno amigas, pues que pasen muy buen día, ahí las dejo, hasta luego. y luego.